¡No hay mamitos! ¡Callarse, hermanos! Hermanos, hermanitos de raza, miren pa' que anda peleando Pancho Villa, pa' que todos ustedes tengan que comer. ¡Ora les doy más! Luego, cuando gane esta guerra, les daré tierra. Cada uno tendrá su rancho y no tendrá que seguir de peor. ¡Viva el general Villa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vengan! ¡Vengan por mai! ¡A ver! ¡Vengan por mai! 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 Sigan ustedes y dense a prisa que tenemos que salir dentro de un rato. ¡Viva, mi general Villa! Buenos días, mi general. Buenos días, mi general. Ustedes son los que quieren juntarse con nosotros. Sí, señor. Sí, señor. Al orden. Está bueno. Véanse por juntado. Muchas gracias, mi general. Muy bueno, general. Póngase el sombrero, hombre. ¿A qué lo contaron, pues? No, pues es verdad. Gracias, mi general. Sí, señor. Al orden. Seguro que sí. Bueno, muy corrido, pero sí, de vez en cuando. Entonces comenzarán detenientes. Conforme, mi general. Muchas gracias, mi general. ¿De dónde vienen? De San Pablo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pues nosotros, ¿qué vamos a decir, mi general? Ahí lo verá usted. Este máximo, cuando bebe, anda por ahí gritando. Yo de que bebo vino, parece que bebo leones. Allá en San Pablo nos dicen los leones. Arreglado, pues, que son los leones. A ver si como rujen muerden. ¿Cómo se llaman? Rodrigo Perea. Tiburcio Maya, a la orden. Meridón Botello. Máximo Perea. Martín Espinosa. ¿Y usted, muchachito? Miguel Ángel del Toro. Miguel Ángel del Toro. Miguel Ángel del Toro. Para Toro estás muy muchacho. Vamos a decir... ...becerrillo. Miguel Ángel del Toro. là ya estaba. Lleva yelo. Mino de hell. Déjame lo primero. G1. Truyo, DUAR, 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 DUAR LUANDRE. Este bojín. ¡Gracias! 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 ¡Escupido! ¡Gracias! ¡Esos bordados son de oro! ¡Está resebonita hermano! ¡Regálamela! ¡No, eso sí que no hermano! ¡Esta! ¡Esta es para el jefe! ¡Mira esta regalo esta otra! ¡Esta para que la quiero! ¡Está mejor la mía! ¿A quién se la quitaste? ¿A quién había de ser? ¿Pues un trango? ¿Pues estaría muerto? ¡Muerto, muerto! ¡Mira nomás! ¡Ya la vale expansiva! ¡Espansiva! ¡Esa es molida de burro! ¡Súbole! Parece que le fue bien, muchachito. ¡No campeones! Y aquí le trajimos este regalito, mi general. A ver si le cuadra. Muy bonita. Muy bonita. Y nos aventó estos balazos. Todavía está calientita, nomás atóquela, mi general. Muy bonita. Lo justo es que quien la gana, la aproveche. ¿No la quiere, mi general? Prefiero esta, que ya me conoce. Y además no me gusta quitarle a nadie lo que se avance. Pero, hombre, nomás te voy a dar un consejo. Cósele aquí abajo para que pueda disparar sin sacarla de la funda. ¿Cómo? Así, mira. sal? ¡Guuta! ¡Guau! ¡Aplena, Leone! ¡Aplante! ¡Básame! ¡Básame, muy bien! Cuando tengas esa puntería, te hago general. Muy bien, mi jefe. Bueno, muchachitos, tanto gusto de que me hayan visto. Hasta luego.